Y subió René con café aspirina y el pato Dennis con su acordeón y un buricito guitarero quien llamaban Tito y se sumó Nené González con su pimaikén de cohetí y Abel Escaldaferro recitando. Nacía la fiesta, la más tradicional, única e irrepetible. No existe otra igual. Nacía la fiesta provincial del ternero entrerreano, la que nos llevaría a ser conocidos en todo el país, la que no podía haber nacido en otro lugar que no fuera este rincón de tradición. Fiesta del ternero, no existe otra igual. No existe por voluntad del creador y por el trabajo de todo un pueblo, de los duendes pioneros, pero también de los luchadores actuales. Nadie te dejó ni te dejará caer jamás. No es la voluntad de un pueblo sin quebrantado. Felices 50 años, fiesta nuestra. Buenas noches, San José de Feliciano. Bienvenidos una vez más a hermanarnos, a encontrarnos con la música, con la danza, con los afectos, con los recuerdos y con cada uno de los momentos de tradición, sean todos bienvenidos a esta Plaza Independencia, esa que numerosas noches ha contado con artistas, ha contado con bailarines, en un sentido entrerriano, en una paisanada que se une, en un apretón de mano, y que le dice a todos ustedes, bienvenidos al paro de San José de Feliciano. ¡Bienvenida, hermosa y bella! ¡Buenas noches, señora Fethi! ¡Buenas noches, Walter! ¡Buenas noches, Feliciano! ¡Bienvenidos a esta gran noche en la que estamos! En este festival Miguel Ángel Benítez, festival, fiesta, previa a nuestra gran fiesta del ternero, pero no menos importante. Y estamos compartiendo con toda la gente que va a estar presente en este escenario. Estos días que se han comenzado a vivir en las luminarias de los fogones, con la gente compartiendo, disfrutando con amigos, con la familia. Feliciano ya ha estado viviendo desde hace varios días estas mágicas noches que vamos a vivir todos, con la gente que ha venido de afuera y que vendrá. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a todos! Y es lindo empezar así, de esta manera, porque ya ven que están los músicos y están los cantores. Pero hay un momento especial, Beti y gente, hay un momento en que vamos a invitar al taller del Bicentenario, por favor, con la imagen que no muchas veces sale del templo de allí, de la parroquia San José, de esta iglesia tan monumental que tenemos nosotros. Ellos vendrán aquí trayendo la imagen de nuestro santo patrono. Vendrán, la dejarán, la depositarán unos minutos, nos visitará el santo, traerá la bendición del padre Sebastián también aquí a este escenario y para que todos cumplamos con los quehaceres que tenemos que cumplir y que salga todo de la mejor manera. Aquí estamos nosotros, aquí también están nuestros duendes puebleros y aquí también está nuestro santo patrono San José. Nuestra fe, nuestra fe que nos ha acompañado tanto tiempo y tantos años en esta mágica plaza independencia. La fe de los felicianeros, la fe de los felicianenses, presentes en la imagen de nuestro santo patrono San José. Aquí recibimos, ¿cómo, Walter? Recibámoslo con un fuerte aplauso, pongámonos de pie, entendemos el himno a San José, este San José carpintero, este callador de tantas esperanzas que viene junto al taller del Bicentenario. Un misterio tan grande por tu vida pasó, que el misterio de un niño, pero el cielo bajó. Vos estabas tan cerca de Dios, que no hubiese hecho niñecer, que se pari, trabajo y salud, alegría y confianza también. Si en María miraba el corazón, que llenaba la luz, o formaste con ella el hogar, donde fue de bien y de bien amor, de bien y de bien amor. Tendrá un hijo María, Jesús lo llamará, sembrador de su pueblo, y lo debes cuidar, apenas tu silencio, vacunando el amor, con María la hermosa, elegida de Dios. Vos estabas tan cerca de Dios, que lo hubiese hecho niño y crecer, que se pari, trabajo y salud, alegría y confianza también. Si en María miraba el corazón, que llegara a nosotros la luz, o formaste con ella el hogar, donde fue de bien y de bien amor, de bien niño el amor, de tus manos tan rudas, dulce trabajador, fue la mesa y la cuna para nuestro Señor. Hoy a ti, Feliciano, luego tu intercesión, no nos parte el trabajo, danos tu bendición. Vos estabas tan cerca de Dios, que lo hubiese hecho niño y crecer, que se pari, trabajo y salud, alegría y confianza también. Si en María miraba el corazón, que llegara a nosotros la luz, o formaste con ella el hogar, donde fue de bien y de bien amor, de bien y de bien amor. Con nosotros la luz, que bien niño en amor. ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva San José! Nuestro santo patrono que está presente en esta noche. No podría ser menos, Walter, 50 años. 50 años, 50 historias, 50 caminos recorridos y San José, nuestro santo patrono presente hoy y siempre. Y para ello, para seguir nosotros, teniéndolo más presente, Betty, nos vamos a invitar al Padre Sebastián, por favor. Al Padre Sebastián, Padre Sebastián Córdoba, que nos va a dar la bendición. Buenas noches, querida comunidad, qué lindo comenzar esta fiesta número 50, invocando a Dios, poniéndonos en sus manos y agradeciendo por este patrono que Él mismo ha querido regalarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, bueno, te damos gracias por amarnos, por regalarnos la vida, regalarnos la fe y al poder compartir la vida y la fe junto a otros hermanos. En esta noche te pedimos que vuelvas a derramar tu bendición sobre nosotros, sobre todo Feliciano. Te pedimos que escuches las intenciones de nuestro corazón, que ayudes a los que más sufren, que nos regales la gracia que más necesitamos para ser cada día más buenos y hacer el bien a todos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. San José quería llamar a un modo especial a María, así que también nos encomendamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Y que por la intercesión de San José, los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Sebastián Córdoba, dendrándonos esto que tan bien nos hace, que es la bendición con San José. Que San José se retira, pero se retira este San José, que vuelve a la iglesia, para hacernos custodios de allí, y queda lo que está a nuestra derecha, Betty. Sí, el San José tallado en Madera, que nos va a acompañar durante todas estas noches. Así que bueno, despedimos a San José, que se retira con un aplauso a nuestro santo patrono, y vamos a seguir en compañía de San José. San José, talladito en Madera, que va a estar allí.